Uribe dice que tiene rabia y tristeza en medio del escándalo de Odebrecht que salpica a Óscar Iván Zuluaga. En las últimas horas se revelaron audios en los que al parecer Óscar Iván Zuluaga reconoce que sabía sobre el ingreso de dineros irregulares de Odebrecht en su campaña presidencial de 2014 avalada por Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe reconoció que enfrenta un momento de tristeza personal y, pese a que no aclaró las razones, manifestó esa situación justo en medio del escándalo que salpica a sus candidatos presidencial, Óscar Iván Zuluaga, con dineros ilegales de la multinacional Odebrecht. Uribe publicó un corto video en su cuenta de Twitter con el que además de hablar de sus tristezas y rabia, aseguró que sigue optimista recorriendo diversas regiones del país para promover su proyecto político a través del Partido Centro Democrático en diferentes ciudades. En medio de tantas tristezas, unas quedan rabia, otras que nos postran el alma. Seguiremos este recorrido democrático por la patria que empezó en los arboles de la adolescencia. Lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias. Y lo continuaremos con superior amor a Colombia. Digo Uribe en la grabación. Este pronunciamiento del exmandatario que avaló las aspiraciones presidenciales de Zuluaga en 2014 y 2022, se dio justo después de que la revista Semana reveló unas grabaciones en las que al parecer el excandidato presidencial reconoce que sabía sobre las filtraciones de esos dineros irregulares a su campaña. Esas grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía por parte del exdirector del INVIAS, Daniel García Arizabaleta, quien pasó de ser aliado de Zuluaga a testigo estrella en su contra, después de conseguir un principio de oportunidad firmado por la Fiscalía y avalado por un juez. Por su parte, Zuluaga recurrió a una acción de tutela con la que intentó hacer que se tumbara ese principio de oportunidad de García Arizabaleta, alegando que ese beneficio judicial fue entregado al testigo gracias a pruebas obtenidas ilegalmente. La jueza Luis Marina Ramírez, del juzgado noveno penal del circuito con función de conocimiento, negó ese recurso por improcedente y cumplió que ese no es el mecanismo para intentar tumbar un principio de oportunidad concedido a un testigo.